Me encuentro acá en el mercado de Quetzalcateque. Podemos observar acá que va el bus. Y en esta oportunidad quiero compartir mi experiencia de comer en los comedores municipales. Acá estoy. Vamos a ver que todavía tienen de desayuno. Buenos días. ¿Tienen desayuno todavía? Me regala frijolitos licuados. Sí, por favor. Tenemos una tajada de plátano, por favor. Crema tiene. Me regala crema. No me vaya a ir así. Es que quiero un plato típico, un desayuno típico salvadoreño. Eso es lo que ando grabando hoy. Entonces, ¿qué le hace falta a este plato? Chorizo. El chorizo. Chorizo. O un tamalito. O un tamalito. ¿Tiene tamalito? No. No tiene. No. ¿Chorizo tampoco? Tampoco. Entonces, para usted lo ideal hubiera sido también este desayuno típico con chorizo o tamal. O tamal. Pero regálenme también un poquito de huevo. Vamos a probar. ¿Con chorizo o con vegetales? Con vegetales mejor. ¿Cuáncito de tortilla? Me da una tortilla y un francés. Una tortilla y un francés. De tomar café, de chocolate fresco. Vamos a tomar un cafecito. ¿Cuántas tortillas me da por la porción? Si yo, si hubiera pedido porción, ¿cuántas tortillas me hubiera dado? Una, dos, tres, dos. Pero bueno, ahorita vamos a probar así. Vamos a ver. Acá estamos. Hoy es por el café, ¿verdad? Si. Bueno amigos, acá tengo lo que es un desayuno típico. Acá estoy en un mercado municipal. Y para compartir con todos ustedes pedí lo que es pan francés y una tortilla. Tradicionalmente algunos piden esto, lo elemental que son, lo que es. Muchas gracias. Lo que es los frijolitos acompañados con la crema, un platanito. Y pedí adicional lo que es el huevo con vegetales. Pero ya aquí me pueden ver que ya me trajeron mi cafecito. Así que para complementar todo, tengo acá lo que es un desayuno tradicional. Al estilo salvadoreño. Me encuentro acá, en lo que es en el mercado municipal de Quezaltepec, que es La Libertad de El Salvador. En los comedores. Así que pueden consumir limpio. Muy bueno. Vamos a preguntar cuánto es el precio. ¿Cuánto va a ser? Sería. 1.65. 1.65. Ok. ¿Cuánto vale la taza de café? 25. 25 centavos. Y lo que es. Hay el plato de 25. Ah, 1.25 todo. 100. Ok. Bueno, entonces por 1.65 estáis desayunando acá. Bueno, muchas gracias. Pueden ver que por un presupuesto no mayor de 2 dólares, ustedes pueden desayunar aquí en El Salvador. Un rico desayuno típico salvadoreño. Así que vamos a hacer un paneo, una toma general de todo como es el ambiente acá en el mercado. Bueno, pues también pueden pedir lo que es jugos, licuados, frescos, en fin, de todo un poquito. Ella tiene más de 30 años de vender fresco. Yo creo que es la hermana de ella. Pero ya muchos la conocen. Saludos a todos aquellos amigos que han crecido acá en el mercado y que se recuerdan de sus lugares de origen. Acá pueden observar lo que es los puestos también de carnes, tanto lo que es res y cerdo están acá cerca. Así que yo voy a pausar con este video reportaje que les acabo de compartir en esta oportunidad. Y espero que me sigan dando sugerencias sobre lo que que desean que les comparta en las redes sociales del YouTube o el Facebook. Así que hasta la próxima y espero que sea de su agrado este video reportaje. Hasta pronto. ¡Gracias!